Música Excelentísimo señor Ministro de Educación, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, la Fiscalía General del Estado se honra en acoger este acto de presentación del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. ¿Quién defiende a los niños? Nadie habla de ellos, sufre más que las madres y no entienden nada. Estas palabras las pronunció un internauta en una comparecencia de Soledad por internet. Le contestó que ella no sabía cómo se borraban los recuerdos, pero estaba muy preocupada por lo que pasaba con los niños, por los hijos que sufrían sin saber por qué, por las víctimas que ella llamaba colaterales. Y esta ha sido la razón por la cual nosotros hemos decidido poner nuestro granito de arena en esto. Ella insistía y decía casi siempre tres palabras, educación, educación, educación. Por lo tanto, estas becas tratan de eso, de que haya más educación para los hijos, de que se rompa la cadena, porque también hemos oído alguna vez que de padres maltratadores salen hijos violentos y maltratadores. Mucho de Soledad, de lo que ella era, alienta y palpita en el día de hoy y en este fondo de becas Soledad Fiscal, Soledad Cazarla Prieto. Son becas de justicia. Y sin ser becas de excelencia la van a cultivar y la van a promocionar, no solamente en sus beneficiarios, sino en la sociedad, en todos nosotros, porque la excelencia social solo puede cultivarse luchando contra la violencia y recuperando y protegiendo y educando a quienes la han sufrido en sus propias carnes y han visto truncada su vida y su futuro. Van a estar dirigidas a apoyar los gastos de los estudios universitarios, de aquellos mayores de edad que han perdido a su madre en violencia de género y que estén en la universidad, y también ayudas para el refuerzo educativo y el apoyo psicológico que puedan necesitar los niños y niñas que estén todavía en la enseñanza obligatoria. Esta iniciativa es una muestra de que nos podemos comprometer directamente con la erradicación de la violencia, invirtiendo en el futuro de los hijos y las hijas que han perdido a su madre debido a este tipo de crímenes. Les vamos a informar a donantes, tenemos ya buenas noticias por parte de alguna empresa como Telefónica, que sí que nos ha dicho que quiere comprometerse con el fondo y esperamos que en los próximos días recibir alguna más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!